Somos todo lo que fuimos, todo lo que perdimos, lo que nos dolió Somos el miedo encarnado, el llanto escondido, las penas de amor Somos la duda infinita, las copas vacías, las puestas de sol Somos la lluvia en verano, las notas perdidas de esta canción Vamos caminando sin saber a dónde ir, siempre tropezando es la forma de seguir Instinto asesino, civilización, viviendo en el caos de mal en mal ¿Dónde vamos? ¿Dónde estoy? Es cada vez peor Despejemos la ecuación, busquemos el amor Mejor olvidar los rencores, sacar los dolores, reír sin razón Tomar de la mano a tu hijo, llevarlo a la cancha, alentar al campeón Llenemos las copas de vida, brindemos por los nuevos rayos del sol Juntemos la voz y cantemos las notas perdidas de esta canción Vamos caminando, ya sabemos dónde es, si nos tropezamos nos paramos otra vez Es mi instinto materno, unión, salvación, vivir sin complejos es mucho mejor ¿Dónde vamos? ¿Dónde estoy? Es cada vez peor Respejemos la ecuación, busquemos el amor ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde estoy? Es cada vez peor Respejemos la ecuación, busquemos el amor Respejemos la ecuación, busquemos el amor Es cada vez peor Respejemos la ecuación, busquemos el amor ¿Dónde vamos? ¿Dónde estoy? Es cada vez peor Respejemos la ecuación, busquemos el amor Respejemos la ecuación, busquemos el amor Respejemos la ecuación, busquemos el amor